Hoy me encuentro nueva vez frente a ustedes con una mezcla de emociones que difícilmente pueda describir. Y es que este no es un día común. En este momento pasamos a otro capítulo de la historia que letra a letra tendremos a bien escribir. Desde el corazón de esta ciudad donde nací y de la que no pretendo irme nunca, quiero darle las gracias por acompañarme a construir esa historia nueva y mejor de la que les hablé hace algunos años. Todavía recuerdo como hoy cuando me presentaron la oportunidad de ser diputado nacional, figura legítima y contemplada en la ley, lo que habría hecho de mi ingreso al Congreso Nacional uno muy fácil y rápido por los resultados que obtendría nuestro partido, la fuerza del pueblo, en las pasadas elecciones. Y sinceramente, ¿quién se habría negado? La respuesta nunca la sabremos con precisión, pero con profundo orgullo puedo decir que no me arrepiento de haber tomado la arriesgada decisión de deponer de esa posibilidad para presentarme como candidato ante mi circunscripción número uno y ganarme la confianza de los capitaleños con nuestras propuestas que pronto pondríamos en marcha, gracias primero a Dios y a 14,936 ciudadanos que me concedieron el honor de servirles. Ser nuevo en un espacio como la Cámara de Diputados donde, por demás, me tocó ser el más joven de la capital y el segundo del país, supone un gran reto. Una curva de aprendizaje en la que unos avanzan más que otros y donde toca adaptarse rápido para no quedar detrás en las tareas cotidianas. Ser diputado es una labor que he tomado muy en serio porque supe desde el principio que no solo se trataba de ser, sino de hacerlo bien. Haber propuesto mi primer proyecto de ley que procura regular las transiciones gubernamentales, el cual fue aprobado por la Cámara. Haber sometido mi primer proyecto de resolución que exhortaba al Poder Ejecutivo a declarar como prioridad nacional. La situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, que también fue aprobado por los diputados en el hemiciclo. Haberle dedicado largas horas de trabajo al Código Penal, que sigue siendo una deuda pendiente con este pueblo. Haber propuesto la creación por ley del primer Centro Nacional de Criminología para mitigar la delincuencia e inseguridad ciudadana. Haber defendido nuestros animales y procurar mayores penas para quienes abusan de ellos. Haber presentado propuestas concretas para incrementar el turismo de negocios en el Distrito Nacional. O haber sido coproponente y compartir visión con amigos del PRM, del PLD y otros partidos en varios proyectos de ley para beneficio de la sociedad. Además de todo esto, asumir la vocería de mi bancada y lograr poner en marcha iniciativas innovadoras como las pasantías legislativas, la voz de tu provincia y el buzón verde fue tan solo parte de lo mucho que logramos avanzar nuestra agenda en estos años. Hoy estoy más convencido que nunca de que somos aves de paso y que estos cargos son pasajeros. Antes de ocupar esta curul, alguien estuvo allí por elección del pueblo. Y el día que me toque partir, alguien vendrá a sustituirme. Y lo que sí espero es que a quien le toque sucederme, sin importar de qué partido sea, lo haga mejor que yo. Porque eso terminará por traducirse en mejores propuestas que impacten positivamente la vida de la gente. Nos propusimos llegar por causalidad y no por casualidad. Convertir una esperanza improbable en una realidad ya innegable. Nos dedicamos a estar presentes como nunca se hizo antes en el territorio con la gente. Y fue realmente revelador el hecho de que mucha gente desconociera quiénes eran sus representantes o cuáles eran sus responsabilidades. Y ahí fue donde todo inició. Nunca le pregunté a ningún capitaleño si votó por nuestra candidatura, porque tuve claro desde el primer instante que me tocaría representar en igualdad de condiciones tanto a los que votaron por nuestra propuesta como a los que decidieron por otra opción. Esa es la política a la que debemos apostar. Una que, lejos de dividirnos, nos haga entender con madurez el país que todos queremos. Solo lo vamos a construir cuando dejemos a un lado lucha sin sentido y podamos encontrar los puntos que nos unan a todos. Si importante es pensar y proyectar el futuro, no lo es menos reflexionar sobre qué es necesario hacer para poder construirlo. Toca pensar en grande, muy en grande, para representar bien una ciudad tan grande como Santo Domingo. Los desafíos son enormes, como enormes son las oportunidades, especialmente porque a partir de ahora reposaría sobre mis hombros la responsabilidad de representar a más de un millón de dominicanos. Hoy me presento ante ustedes para pedirles una vez más su confianza. Pero esta vez no le hablo solo la circunstición que me hizo diputado. Hoy se lo pido a toda la capital. Y es por esto que, con toda mi fe puesta en Dios, con mucha ilusión en el porvenir y decidido a dar toda mi energía por Santo Domingo, les confirmo que me presento como candidato a senador del Distrito Nacional. No vinimos a construir una propuesta para ganarle a otra. Estamos aquí porque nos mueve lo mismo que a cada capitaleño. Queremos liderar transformaciones profundas y esperadas por los dominicanos. Esta decisión ha sido tomada con la conciencia de que nuestro por qué y para qué están por encima del riesgo y sus posibles consecuencias. Llegan momentos donde toca quebrar con viejas prácticas, cosas que ya hoy sencillamente no pueden ser. La nueva visión de la política se construye saliendo de los despachos y el micromundo político para poder conectar con un pueblo que busca respuestas urgentes a sus problemas más básicos. El voto es un instante, pero la confianza es de construcción constante. Toma años consolidarla y tan solo un segundo perderla. Pero solo se rompe lo que puede ser roto. Y el vínculo que logramos crear con los capitaleños es de una fuerza simplemente impresionante. El reto es enorme, pero en la misma proporción deben serlo el coraje, la valentía y las nuevas propuestas. Será el desafío más grande de mi vida, pero estoy convencido de que valdrá la pena. Mayo no es el destino, es apenas el comienzo. Por eso invito a todos los capitaleños a que formen parte de este gran movimiento ciudadano. Amo mi ciudad no porque sea perfecto, sino porque quiero que lo sea. Servirle a mi país ha sido el más alto honor de mi vida y así seguirá siendo mientras ustedes me den la oportunidad. Hoy estamos ante esa oportunidad de anunciar que el futuro será mucho mejor si así lo queremos. Que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga por siempre a la República Dominicana. Presentamos por Terra FM 95.5, su programa informativo El Desayuno. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas, deportes, farándula y mucho más. Ya con ustedes, El Desayuno, El Desayuno. Buenos días, buenos días, buenos días mis amigos. Gracias por estar ahí nuevamente con nosotros en esto que es El Desayuno, El Desayuno de Terra, señores, este compendio informativo que hacemos todos los días de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, para todos ustedes, para las terrenas, para la provincia de Samaná, para todo el nordeste, para todo el país, y por qué no, para todo el mundo a través de todas nuestras redes sociales. Y de inmediato, señores, pues vamos a permitir que nuestro Pastor Estrella, que vino de Chacabana después de haber dado un paseo por Santo Domingo. Nuestro Pastor Estrella, Pastor Papolo, con la palabra y la oración del día. Adelante, Pastor, y buenos días. Dios les bendiga mucho. El afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirá las aves del cielo, que no siembran, ni que no ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial, la alimenta, no valéis vosotros más que ella. Y dice por ahí, hombre de poca fe. Nosotros vivamos una vida de afán. No afanamos por todo. Es una vida completamente, una rutina que vivamos. De afanes. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir? Y mire esos, esos, esas aves, lo lindas que son. Las flores del campo. ¿Cómo la viste el Señor? Dice que la viste más hermosa que Salomón. ¿Y quién la viste? El Señor. Las alimenta. No trabajan. No hacen nada. Y todos los días se comen los tres moros. Y dice, ¿por qué nosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué debemos de afanarnos tanto? Si tenemos diez habitaciones, queremos veinte o cincuenta. ¿Y cuál es el final? Se la dejamos a los nietos. Se la dejamos a los hijos que no hicieron nada. Que no hicieron nada. Que no han hecho nada. Y nosotros nos vamos de aquí explotados. Yo creo que usted debe de trabajar para lo necesario. Hay un escritor que dijo, ay, señor, no, no me dé riqueza para que yo me olvide de ti. Y no me dé pobreza que yo tenga que claudicar. Claudicar. Dame lo necesario. Cuando usted tiene para comer y para resolver su problema, hay que darle gracia a Dios por lo que usted ha tenido. Pero no podemos vivir una vida que usted no tiene tiempo para nada. Porque usted quiere tener diez casas, veinte casas, quiere tener tantas cosas. Y al final, se la dejamos a otro. Así que piénselo bien. Cómo usted está viviendo una vida. Una vida demasiada ajetreada. Cómo dicen por ahí, cansado. Cómo le dijo Jesús a Marta. Oh, Marta. Afanada y turbada. Y una cosa es necesaria. Y María ha tomado la mejor parte. La cual no se le será quitada. ¿Por qué? La Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia y las demás cosas vendrán por la lladadura. Mateo 6.33 Y no es que usted trabaje. Debemos de trabajar para subsistir y tener lo que necesitamos. Pero no vivir una vida de afán. O de afán porque pronto nos vamos de aquí. Padre amado, muchas gracias. Gracias por el día de hoy. Porque tú permites que estemos aquí. En esta cabina radial. Bendice toda la persona que está en sintonía. Lo que entra y lo que sale de este lugar. Te pedimos que lo bendiga. Y dan un día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Muchísimas gracias, Pastor Papolo, pues, por las palabras. Así que no afanarse, señores. Tranquilo, que como quiera usted se va. Yo tengo un dicho. ¿Usted quiere que se lo diga? Sí, hombre. Que por más que te afanen esta vida, no vas a salir vivo de ella. Ay, Dios mío. Y hay un por ahí que se dice que, por lo menos, que nosotros nos afanamos y nos afanamos y le dejamos todo a otro. Dice la vida que en vano se afanen el hombre y a montones de riqueza y no sabe quién la va a recoger. Sí, pero nuestra eternidad está en nuestra sangre, nuestra línea de sangre. Oh. Es nuestra línea de sangre. Es que ahí que está la eternidad del hombre. Lo demás es un tema de programación y de un jueguito de alguien que se inventó esto. Tuvo un error en una ecuación y somos muy vulnerables. Y tenemos una vida cortada, programada. A los 40 ya vamos descayendo, nos vamos destruyendo, nuestras células se van muriendo. Y eso claramente responde a una programación. Ahora, lo que no es programable es nuestra descendencia. Y el hombre debe saber lo que deja, ¿verdad? Yo creo que ahí está el fruto del hombre en su familia. Esa descendencia que son tuyas. Al final, tus hijos es tu garantía de que nunca vas a ser olvidado. Es tu eternidad porque es tu sangre, son tus hormonas, son tus recuerdos, son tus memorias. ¿Usted cree que después de la muerte no hay más nada? No, al contrario. Es que nuestras descendencias realmente son la garantía de la eternidad del hombre. Porque nuestro propósito es precisamente reproducirnos. Sí. La Biblia dice que el hombre nace, se reproduce y muere. Exacto. Ahí está claro. Pero tenemos el alma, porque el cuerpo...